Agarro y no va de acuerdo a la escritura para meter este evangelio golpeado a las almas corruptas. Bueno, vamos a hablar, usted se ha referido en muchas ocasiones a los gobiernos y funcionarios de su país y de otros países. ¿Por qué usted tiene ese concepto de que todos son corruptos y ladrones? Y cuando algunas veces puede ser que hay de algunos funcionarios que no sean así. Todo aquel que se mete a una política no tiene que haber gente, tiene que haber perro. Porque el político, ¿qué va a hacer a los puestos? A robar, a robar. Ellos no tienen corazón por el bienestar de los demás, no, no, no. Ellos no tienen corazón de gente. Todo aquel que se mete a política, si es pastor, es predicador, es un desgraciado delincuente y no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Es un corrupto. ¿El concepto que tiene de Juan Orlando, que se pega el presidente de Honduras? Totalmente, bueno, de las cosas que lo que voy a llamar es un corrupto. ¿Por qué le digo corrupto? En primer lugar, perdió las elecciones. ¿A cómo está en el puesto? A puro título de testículo. Ordenado no por él, sino que los gringos lo tienen ahí. Porque las elecciones las perdió. Todo el mundo lo sabe que perdió las elecciones. Ajá, y todavía me lo pregunta alguien, ¿qué puedo hablar de los políticos? Que son sinvergüenzas, hombre. Son chanchos, hombre. Son malditos hombres. Son asesinos, hombre. Estos son hombres que no tienen corazón, hombre. El corazón de estos es de animales. La mayoría, alguien que se mete a política, papayitos, son ratones, son ratas. La mayoría, alguien que se mete a política, papayitos, son ratones, 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 son ratones.